Ya hermano estoy grabando, portense bien ¡Aaah! ¡Jos del pico! ¡Estoy peleando, vamos por eso! ¡Callao con Chutumane! ¡Juleo! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Vengan a callarlo por sacos de huevos! ¡Vamos en la moto! ¡Vamos en la motito! ¿Eso? ¿Escuchaste al argentino? ¡Te recabió Peque! ¿Tengo que a lo decir hermano? Yo no sé con decir esta hueá ¡Yo no! ¡Mira ahí y nos ostáis despacito! ¡Con Chutumane al sitio! ¡Estamos en Valparaíso! ¿Cómo te ha pasado miedo? ¡Gracias! ¡Pero ya me gustan los malditos! ¡Pero ya me gustan los malditos! ¡Pero ya me gustan Chutumane! ¡Botamos uno! ¡Estamos reventando! ¡Ivo a la hora de poner música verdad? Espérate Néstor, Néstor no! ¡Uy! ¡Espérate Néstor! ¡Marca, marca! ¡Marca, marca, marca! ¡Marca Néstor! ¡Marca Néstor! ¡Ay! ¡Marca Néstor! ¡Marca Néstor! ¡Marca Néstor! ¡Marca Néstor! ¡Es imbécil! ¡Es tontito! ¡Es tontito! ¡No! ¡No!